Bueno, todos estos son los computadores que están llegando a todos los hogares de nuestros muchachos de décimo y once de cuatro instituciones educativas, gracias al apoyo del Ministerio de Educación, Computadores para Educar, la Alcaldía Distrital con su gestión y aquí estamos trabajando con este gran equipo humano de talento de nuestros docentes de Barranca Bermeja y con mejores herramientas para nuestros muchachos para que puedan trabajar con sus profesores en las instituciones en este tiempo que ha sido tan difícil, tan diferente y que estamos adaptando estos nuevos momentos a todo el proceso educativo. Definitivamente pues estos computadores nos van a ayudar mucho en eso y vamos a continuar para llegar a más y más instituciones educativas.